¡Hola! Sean muy bienvenidos otra vez más a mi canal. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives la notificación para que te lleven los mensajes cuando yo subo un video. Y si ya estás suscrito, vas por buen camino. ¡Hola! Bueno, en el día de hoy, como dice el título del video, hoy es algo, un video tendencia porque veo que todo el mundo está poniendo templantes en su feed de Instagram. Entonces, ¿por qué no? A que tú no sabes cómo es nuevo, no muchas personas lo tienen y tampoco tienen la idea de cómo se hace. Entonces, yo dije, ¿por qué no hacer este video? Ya que se está usando mucho y todos aquí, en este canal, o que están suscritos, tienen que estar a la onda. ¡Ajá! Una onda. Bueno, así que vamos a comenzar con el video. ¡Hola! Entonces, aquí estamos en el inicio de mi celular. ¡Hola! Solamente necesitamos estas cuatro aplicaciones, que es Safari, Fonto, Eidazer y Instagram. Para hacer nuestro highlight en nuestro feed de Instagram. Y nada, eso es solo lo que necesitamos. Entonces, vamos a comenzar con Safari y buscamos en Google. primero vamos a ir buscando nuestro background en imágenes yo decidí que era un background rosado o un fondo rosado y a mí personalmente me gusta el rosa pastel y bueno, entonces bajo, bajo en verdad a mí no me gusta así con... para ese fin no me gusta que tenga patrón solamente rosado pastel y listo entonces como que me gusta... creo que me decidí por este este rosadito que está al lado perfecto, entonces dejo presionada la pantalla y guardo la imagen luego... que tengo el fondo ahora voy a... uy, bueno, está todo bonito aquí rosa, rosa entonces paso ahora a buscar íconos transparentes de maquillaje y bueno, o sea, como que no me salió como que... como lo que yo buscaba y... ok puse de letra, pero era de... una bombilla perdón, di que de maquillaje pero una bombilla entonces... en verdad todas las bombillas están como que chulitas y ven pero... ay, ok me encantó esa, la amarilla déjame bajar más definitivamente, mentemente, me quedo con mi amarilla ya, me casé sí, la de arriba tan chulita así ok, como que yo siento como que le va con el contraste con el fondo rosado y no sé, entonces si se fijan eso de transparente o sea, cuando está transparente se ve como ese fondo blanco y negro atrás y eso hace como que no salga el blanco y el cuadro blanco con la imagen dentro entonces ahora aquí vamos a fondo así como ven, se escribe y le doy aquí a la camarita para... agregar una foto del álbum uy, van a ver mi álbum en 3 2 1 bueno, entonces aquí voy a seleccionar este rosadito como ven, ya he practicado porque todo lo que hago es porque ya me ha salido y... ok aquí en crop aquí tú lo puedes ampliar o sea, ponerlo en una en una forma más simple y aquí está lo diferente o sea, la diferente forma de de corte pero para Instagram yo creo que este está perfecto entonces lo ponemos aquí y entonces ahora voy a darle a... no, no, no perdón dejo presionada la pantalla y entonces me dice añadir imagen entonces ahora busco mi bombilla entonces le doy a Dom entonces voilà miren o sea, como queda el fondo o sea, yo no hice nada nada, nada y así queda o sea, yo lo muevo y como verán o sea, la cosa está arrosadita.net jaja ok, no no soy tan graciosa pero sí como ven, lo estoy moviendo y no se ve ningún fondito blanco blanco y negro ni nada o sea, está perfectísimo para nuestro fit entonces ahora le doy a guardar en este botoncito es en el cuadrito que tiene una flechita para arriba y ya ustedes saben a guardar entonces vamos a ir a Instagram entonces entramos y vamos a seleccionar de nuestro carrete y voy a buscar para aquí abajo no sé por qué se guardó para abajo pero es esta de aquí y entonces le doy a publicar ustedes ya deben saber qué es eso entonces en nuestra historia o sea en la historia ustedes van otra vez a la historia y entonces le dan a destacar entonces le dan el nombre de lo que quieren yo puse idea porque yo doy muchos tips así como de para no tener espinilla entonces luego le doy a listo y finito como dice los hitler entonces aquí ven como tengo una de make up y otra de idea qué lindo se ve entonces si ustedes lo quieren poner como más central como que le quedó el chiquito que se lo que ustedes le dan ahí mismo y lo ponen como en el ángulo que quieren hoy aquí yo lo estoy poniendo yo creo que aquí se ve mejor entonces le doy a listo y finish miren como se ven aquí se puede ver y ya entonces ahí está perfecto ahí si ven tengo subió un último video así que vayan a ver ahora chicas voy a entrar de nuevo a a google para enseñarles como si yo encuentro una imagen y me encanta como yo la puedo hacer transparente es súper 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 fácil entonces vamos a buscar un icono de maquillaje transparente pero si no les si ustedes pusieron transparente y no les sale o sea el icono transparente porque suele también salir en blanco ustedes ponen el eligen el fondo blanco y lo ponen o no sé entonces aquí me salió en la segunda foto yo creo que está bonita también está bonita ese que está debajo del puntalabio y ese que voy a tomar y lo guardo porque me gustó ese espejito como vieron anteriormente en mi instagram destacado entonces entro a iracer o sea en verdad ah bueno ok entonces como salió un cuadro yo voy a a carrete y le doy a recortar lo que yo quiero porque como es solamente un icono aquí hay muchísimos chulitos pero me gustó el espejito porque es diferente todo el mundo tiene un pintalabio pero y yo quiero tener un espejito entonces seleccioné el espejito y ya ahí está ahí no está transparente ahí está el fondo blanco ok entré a fondo pero ok es que estamos en vivo señores entonces entro y bueno entro y entonces le doy aquí a la segunda bolita o sea si yo le doy a esta primera se me borra todo pero a la segunda no a esta no bueno a este ajá esta esta bolita bueno ustedes también seleccionan y si lo guardan en 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 white se va a poner fondo blanco y si lo guardan en png se va a poner transparente y le doy a guardar al donde dice safe y ya listo eso está guardado en su carrete bien guardadito chulito entonces le doy a la cámara otra vez para y agrego el fondo que ya tenía y bueno si este es el fondo que ya tenía por lo que le doy a don ok aquí le puse las cosas en blanco ajá lo doy aquí y bueno y listo así me sale y lo colocas donde tú crees porque primero lo vas a tener que subir a la historia y luego lo acomodas se da safe y ya bueno anuncios luego entras a instagram y haces lo mismo que te dije así entonces ahí está ya sabes sígueme en mis redes sociales si te gustó si te gustó este video y quieres que siga haciendo más de esto porque hay muchísimos con ideas chulísimas que quiero volver a hacer te invito a que te suscribas a mi canal y me comentes que próximo video de instagram si este filtro o de cualquier cosa te gustaría a mi canal ¡Gracias!